Bueno, y ante esta misma situación, Rodrigo Vallejo dio a conocer que se va a presentar a declarar luego de recibir un citatorio por parte de la PGR. Y por medio de las redes sociales lamentó que por ser hijo del ex gobernador michoacano Fausto Vallejo, pues no se le dé el beneficio de la duda y que con un video editado se presuma su culpabilidad. Dicho mensaje también fue compartido por su padre en su cuenta de Twitter. Y al tiempo la dependencia federal, la PGR aún no confirma que el citatorio ya haya sido enviado. Curioso que el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo hable de un video editado, un video editado de más de 14 minutos donde no aparece ningún corteo, donde insisto, se ve muy cómodo, se ve muy cómodo él platicando. Y el ex gobernador de Michoacano Fausto Vallejo aseguró que si se acredita que su hijo Rodrigo asistió por voluntad propia a un encuentro con el crimen organizado que se le castigue conforme a la ley, pues no más faltaba. Y en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, el exmandatario aclaró que si por el contrario se comprueba que su hijo asistió bajo amenazas e intimidaciones en su contra, pues esto deberá ser sopesado por las autoridades competentes. Reitero que confía en su hijo, pero que deberán ser las autoridades, claques del INDE, las responsabilidades. Destacó que como en el servicio público siempre se ha conducido con absoluto apego a la ley. Y seguramente aquí el punto es, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que su hijo está involucrado y que su jefe, su coordinador de gabinete, que también está involucrado el secretario de gobierno? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Gracias. 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 Gracias.